Hasta 7 operaciones tiene el Barcelona en marcha, 7 días quedan de mercado, vamos a ver qué es capaz de hacer Mateo Alemán, tiene algunas operaciones bastante, bastante calientes, se busca un delantero y un lateral izquierdo y hay que sacar a ciertos jugadores. Vamos a ello. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebroculé, hoy como cada día te traigo las noticias, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça, te la vas a perder, tenemos en marcha el sorteo de esta camiseta, solo tienes que estar suscrito a Twitter, suscrito al canal, ya sabéis, si os gusta el contenido, activar la campanita, reventar el botoncito de like, no os cuesta nada, es gratis y a mí me ayudáis bastante. Hasta 7 operaciones tiene el Barcelona en marcha, con jugadores para este mercado y como os digo, a ver qué es capaz de hacer Mateo Alemán. Se está buscando un lateral izquierdo, el Barcelona necesita un lateral izquierdo, Jordi Alba no está dando la talla y se habla mucho del argentino Tagliafico, un jugador que podría salir por 6 o 7 millones, el Barcelona está intentando traerlo en forma de cesión y si acaso con opción de compra para pagarlo la próxima temporada, pero parece que el Ajax no está dando su brazo a torcer y se puede complicar esta llegada. Son 7 días y 7 jugadores, como os digo, el primero es el lateral izquierdo, un lateral izquierdo que hay que reforzar, porque Jordi Alba y Valdé no están rindiendo lo que el Barcelona le gustaría. Otra de las operaciones que está en marcha es la salida de Iñaki Peña, un portero que el Barcelona quería que se quedara, segundo portero del equipo, pero como Neto se niega a aceptar ninguna de las ofertas de salida, el Barcelona tendrá que cederlo. Se habla mucho del tema del Galatasaray, pero el Barcelona no lo ve claro y el jugador parece que tampoco le interesa mucho lo de irse al Galatasaray. Es un jugador que necesita partidos, un jugador que viene de la cantera del Barça y un jugador que debería ser el segundo portero del Barça esta temporada. Vamos a ver si hay alguna oferta por Neto y es capaz del Barcelona de sacarlo, pero con el sueldo que se le presupone de 6 millones de euros, me extrañaría bastante que el portero brasileño saliera. Otro jugador que el Barcelona quiere sacar es Óscar Mingueza, un jugador que lo tenía bastante hecho con el Valencia, lo que pasa que el Valencia al parecer no lo tenían claro, no todo el mundo estaba de acuerdo en que Mingueza llegara cedido al Valencia. El Barcelona le quiere dar salida, no por el tema de la masa salarial, porque es un jugador que apenas tiene un sueldo importante, no afectaría para nada a la masa salarial, afectaría muy muy poquito y es un jugador que el Barcelona quiere que juegue. Tiene poca opción de jugar en el Barça actualmente, en el lateral derecho lo ha hecho bastante mal, la verdad, cuando ha jugado, pero de centrar por lo menos lo que le vimos la temporada pasada, el muchacho cumplió bastante. Sí que es un jugador que no es bastante vistoso, no es un jugador que tente por los ojos, las cosas como son, y en el lateral derecho lo tiene muy difícil, porque no lo ha hecho bien, y de centrar la verdad que también lo tiene bastante complicado. A ver si el Barcelona le puede dar salida, seguramente se ha cedido, no creo que se ha traspasado, y veremos qué pasa en las próximas fechas. Como os digo, quedan 7 días y el Barcelona tiene que acelerarlo, tiene que acelerar estas operaciones, tanto las salidas como las posibles llegadas. Otro jugador que se desharía el Barcelona es de Dest, tiene algunas ofertas de cesión, el Barcelona no lo querría ceder, y en caso de que lo ceda, sería con opción a compra, a ver qué hace el Barcelona con esto, porque el Chelsea que era el máximo candidato para llevárselo, lo quiere solo cedido, y el Barcelona lo quiere cedido, pero como os digo, con opción a compra para que lo pueda comprar, una compra obligatoria, algo que ahorraría bastante dinero a las arcas del club, porque se rumorea que podrían ser unos 30 millones. Yo si de verdad la oferta que tenemos del Chelsea es de 30 millones, lo llevaba yo mismo a Inglaterra. Está claro que es un jugador que no ha rendido nada, lo pudimos ver por ejemplo en el partido de ayer, lo hicieron un partido bastante, bastante mediocre, no aportó nada en ataque, no aportó nada en defensa. Está claro que es un jugador por el que esperábamos bastante, bastante, por lo menos yo, un jugador que creía que se iba a adaptar bastante bien al Barça, pero actualmente no es un jugador válido, no es un jugador que le vaya a quitar el sitio a Dani Alves, un Dani Alves que tiene casi 40 años, eso dice mucho del nivel que tiene Dest. Y con Dembélé volvemos al día de la marmota. Si Dembélé no fue convocado para jugar en casa del Alavés, el jugador telefonó al Barça diciendo que estaba indispuesto, que tenía un problema en el estómago, hoy se ha presentado el entrenamiento, lo de este jugador es increíble, el Barcelona va a intentar sacárselo de encima para quitarse la ficha, y si puede conseguir algo de dinero, pues mucho mejor. El Chelsea también suena para llevarse a este jugador, nos ahorraría bastante, bastante dinero en cuanto a su ficha, y nos ahorraría muchos quebraderos de cabeza, porque un jugador que no quiere estar en el Barcelona, lo mejor es que se vaya. El Barcelona le ha aguantado muchísimo a este jugador, le pagó un sueldo a la altura de un jugador top, algo que no ha demostrado nunca, no ha jugado, como digo muchas veces, ni el 50% de los partidos, y costó más de 140 millones. Si bien parece que va a haber una reunión entre el representante y el Barcelona, creo que en la reunión 2137, entre Shishoko y el Barcelona, no sé de qué narices quieren hablar, un jugador que no quiere estar en el Barça, como ya he dicho, lo mejor es que se vaya. Lo que pasa es que el Barcelona no quiere más problemas, porque si no, me consta que le darían la carta de libertad. Le darían la carta de libertad, pero claro, el jugador lo que quiere es su sueldo. Es algo lícito que el jugador quiera su sueldo, pero también es lícito que el Barcelona quiera que el jugador rinda, y el jugador cumpla, que no llegue tarde por quedarse jugando a la Playstation. ¿Entendemos? Esto es algo típico de Dembélé, el llegar tarde por haberse quedado jugando a la consola. No me parece algo normal de un deportista de élite, y de un jugador que tiene un nivel que, como digo, nunca ha demostrado en el Barcelona. Y por último, la delantera. Realmente son las dos operaciones más complicadas que tiene el Barcelona. Si Xavi está emperrado aunque quiera a Morata, ya sabemos que no nos ilusiona, no te ilusiona a ti, no me ilusiona a mí, pero es un jugador que yo creo que podría darle un buen rendimiento al Barça. De hecho, creo que mejora a Bradway y que mejora a Luke de Jong. Un Luke de Jong que lo vimos el otro día. En un partido en el que te estás jugando a la vida, no te pueden dar un centro lateral y rematar como remataste, con la puntera y a las manos del portero. Está claro que ha metido buenos goles y ha hecho buenos partidos, pero es un jugador que, sinceramente, no tiene nivel para jugar en el Barcelona. Un Luke de Jong que, por lo que se está diciendo en las últimas horas, el Barcelona se lo quedaría hasta el final de temporada. Me sorprende bastante esta noticia, porque, sinceramente, yo creo que le cerraría las puertas a cualquier delantero que quiera fichar al Barça. Pero la información que llega es esta. El Barcelona quiere un lateral izquierdo, que como os he dicho antes sería Tagliafico, y quiere un delantero. Un delantero que va a estar entre Morata y va a estar entre Boye. Pero, como os digo, me extrañaría muchísimo cualquiera de estas dos operaciones, porque la Juve no se ha vuelto a saber nada, no ha vuelto a decir nada, no se está buscando delantero, si no lo está buscando, y Morata no va a salir hasta que la Juve consiga un delantero. Morata tampoco me parece algo exquisito, algo que vaya a romperla. Morata no es un especialista de área, para que me entendáis, pero que va a aportar muchas cosas en caso de que el Barcelona lo fiche. La recuperación tras pérdida y, sobre todo, la presión arriba. Es un jugador que trabaja muchísimo, y un jugador que va a hacer que los centrales del otro equipo queden fijados y pierdan muchos balones. Pierdan muchos balones cuando Morata vaya a la presión. No solo la presión de Morata, está claro, es una presión correctiva. El Barcelona siempre intenta jugar en bloque alto. El problema es que no tiene jugadores actualmente para jugar así. Por eso se estira muchas veces las líneas y nos cogen muchas veces al contraataque. Ya vimos en el último partido del Barça que el Barcelona presiona muy mal. Jordi Alba no llega a la presión. Busque al minuto 70 suele estar cansado. El partido de este ayer fue desastroso. Y yo no sé qué le pasa a Frankie de Jong. Este muchacho no sé si es que ha nacido cansado, no sé si es que tiene algún problema en la cabeza, si le pasa algo. Yo de verdad ando un poco preocupado porque un jugador nuevo va a pasar de la noche a la mañana de ser uno de los mejores centromapistas del mundo a ser un jugador totalmente irreconocible. Es que un jugador como Pedri le ha comido totalmente la tostada. Totalmente la tostada. Pedri que es un jugador superlativo, un jugador protagonista y Frankie de Jong últimamente no juega a nada. Si bien también está sonando mucho Boyer, jugador del Elche, un jugador que me gusta bastante, bastante, pero me extrañaría mucho que el Elche perdiera a su jugador. Es un jugador muy importante en su club y se está hablando de una cesión. Yo me volvería loco si el Elche cede a su delantero top, al mejor de sus jugadores, para que el Barcelona se refuerce. Si ya nos pasó con el fichaje de Bradward, que lo fichamos del Leganés, ¿os imagináis que le fichamos el delantero al Leganés? Pues ahora yo veo lo mismo exactamente. Aunque creo que Boyer es bastante mejor que Bradward, pero si le ficharíamos un jugador al Elche. No entiendo lo que está pasando con los fichajes del Barcelona, si es que no da para más. Está claro que estamos con un problema de masa salarial y un problema económico, que seguramente se va a solventar la temporada que viene, pero si actualmente solo podemos aspirar a estos jugadores, tenemos un auténtico problema. No le veo mucho sentido, aunque por ahí dicen que está más cerca Boyer que Morata. Vamos a ver qué pasa en las próximas fechas y qué es capaz de hacer Mateo Alemán. Está claro que son siete operaciones y solo quedan siete días. Los últimos dos o tres días van a ser frenéticos. Estaros atentos al canal, estaros atentos a cualquier tipo de información, porque los últimos días del mercado van a ser de mucha, mucha información. Está claro que suenan cada día muchos nombres, pero ya no quiero hablar de los fichajes de la temporada que viene. No os quiero traer información del verano, os quiero traer la información de este mercado. Como os digo, son siete días que van a ser de auténtico infarto. Si os gusta el contenido, ya lo sabéis. Tenéis que darle a la campanita, suscribiros, reventar el botoncito de like. Es muy, muy importante. No os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.